Si yo conociera todos los misterios, los secretos o la ciencia Si no tengo amor, si yo poseyera esta fe capaz de trasladar a los montes Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que le suena Cuando a ti yo me hace ruido nada más Rigo nada más, si no tengo amor, nada, nada soy El amor, el amor, existe la verdad El amor, el amor, busca siempre que El amor, el amor, no deja de ser Si yo conociera todos los misterios, los secretos o la ciencia Si no tengo amor, si yo poseyera esta fe capaz de trasladar a los montes Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que le suena Cuando a ti yo me hace ruido nada más Rigo nada más, si no tengo amor, nada, nada soy El amor, el amor, dice la verdad El amor, el amor, busca siempre bien El amor, el amor, no deja de ser Si yo conociera todos los misterios, los secretos o la ciencia Si no tengo amor, si yo poseyera esta fe capaz de trasladar a los montes Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que le suena A un platillo que hace ruido nada más Ruido nada más, si no tengo amor Nada, nada soy Si no tengo amor, nada, nada soy Amor 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 Amor